Hola, hola, soy Esther de Nube de Papel y hoy os traigo un tutorial del álbum tarta. Os lo enseño un poquito para que lo veáis, con desplegables, que si queréis los podéis hacer igual o diferente. Y este álbum tarta irá dentro de una tarta, pero ese será otro tutorial. Hola, hola, soy Esther de Nube de Papel y vamos a empezar con el tutorial del álbum tarta. ¿Por qué le llamo álbum tarta? Bueno, primero os voy a enseñar cómo será y por qué es redondo. ¿De acuerdo? A ver, este es el de muestra, ¿vale? Es el de muestra, las tapas no irán así, irán más acabadas, o sea que... Bueno, pero ya se puede ver un poquito, se puede ver un poquito cómo va a ser. Luego cada uno por dentro lo puede, como he dejado mucho, mucho, mucho espacio, ¿veis? He dejado mucho espacio, cada uno puede ponerle lo que quiera. Bien, vamos a empezar. ¿Y por qué será redondo? Será redondo porque la caja será una tarta que haremos con una lata. Una lata, que esta la conseguí, bueno, tiene su tapa, por supuesto, que ahora no sé dónde la he puesto, pero bueno, tiene su... ¡Ah, aquí está! Aquí está, ¿vale? Da igual el dibujo que tenga, porque esto va a quedar cubierto. Bueno, en otro tutorial haremos la caja. La caja será una tarta, una tarta de las que hago yo. Todo quedará cubierto, o sea que no se va a ver. Y esta la conseguí en Teddy de oferta a un euro, porque era lo que quedaba de Navidad. En Teddy tienen latas y están muy baratitas, así que vamos a empezar. Esta lata... ¡Ay, qué lío, por favor! Le he puesto todo más o menos ordenado, pero ya sabemos que las estraperas somos un poco el caos. Esta mide... Vamos a ver. Mide 16,7. ¿Vale? Entonces, yo he adaptado todo lo que vamos a hacer a esta lata, porque el álbum irá dentro. ¿Vale? La gracia es que el álbum vaya dentro de la tapa. ¿Vale? Vosotros, vosotras, adaptar el álbum a la caja que tengáis, las medidas. Si podéis conseguir una como esta, o más grande, perfecto. Si no, pues la tendréis que adaptar a la medida de vuestra caja. De alto, tiene 7,5, sin tapa. Esto es importante, porque no puede sobresalir nuestro álbum. ¿De acuerdo? Vale. Dicho esto, yo lo que me he hecho... A ver si tengo una hoja, donde se pueda ver... Venga, está misma. Yo he utilizado, o voy a utilizar, porque lo voy a hacer ahora otra vez, esta colección, porque es toda de pastelitos, caramelos, nubecitas, y me va fantástico para este proyecto, que será... Pues ya lo sabéis, de lo que irá. Está muy de moda esta colección, así que será fácil que la encontréis. Y si no, pues utilizáis la que tengáis. Vamos a ver, lo primero que he hecho ha sido... Adaptar... Aquí no se ve mucho, voy a buscar una hoja en blanco. Bueno, aquí igual se ve mejor. Sí, se ve mejor. Me he hecho una plantilla de las páginas interiores y de la portada. ¿Vale? De manera que quepa perfectamente dentro de la lata. ¿Vale? Tiene que caber perfectamente y sobrar. ¿Ves que baila? Tiene que sobrar, pues como un centímetro, a ver... Medio centímetro más o menos por cada lado, por todo alrededor. ¿De acuerdo? Para que entre bien. Vale. Porque, como la vamos a borrar las tapas, la tapa y la contraportada de copiel aumentará. ¿De acuerdo? Así que tiene que ir bien sueltecita. Vamos a ver. La mía hace, para esas medidas, de diámetro 15,2. ¿Veis? 15,2. Esto es la portada. Y le voy a hacer una pestañita de 1,1 centímetro. ¿Vale? Una pestañita que será el lomo. Porque no puede ser completamente redonda. Necesito un lomito. ¿De acuerdo? El ancho es el que queráis. Luego lo adaptáis. Vamos a las páginas interiores. La página interior a mí me hace 13,8 y el lomito 0,8. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La página interior tiene que ir más o menos como 7 milímetros más pequeña de diámetro por cada lado. O sea, de diámetro no. Que sobre por todo alrededor unos 7 milímetros. 6-7 milímetros. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Cuando ya tengáis hecha la plantilla. Vamos a empezar. A ver que lo tengo todo aquí. Vamos a empezar a hacer las partes del álbum. Entonces. Las partes del álbum. Yo ya he recortado en cantón contra colado. La portada. Y la contra portada. ¿De acuerdo? Después. Con eco piel. Me he recortado. Más o menos dos dedos. ¿Veis? Más o menos. Todo alrededor. La parte bonita. Para afuera. ¿Vale? Me he cortado. Portada y contra portada. ¿De acuerdo? Y luego. Me he cortado. Cuatro. Piezas. De la interior. ¿Veis? Ya he hecho la pestaña. Cuatro piezas. ¿De acuerdo? Que serán las hojas de dentro. También de cartón contra colado. Y. Me he recortado ya. Dos partes. Para la parte de dentro. De la portada y contra portada. Que sean. Tres milímetros. Más pequeña. Todo alrededor. ¿De acuerdo? Más pequeña que la portada y la contra portada. Que hemos cortado de cartón contra colado. Y. Me he recortado ya. Todas las piezas interiores. ¿Vale? Dobles porque es. Las dos caras. De la colección. Que es preciosa. ¿De acuerdo? ¿Veis? La colección. De minty papers. ¿Vale? Bueno. Esto lo dejamos reservado. Y vamos a empezar. Con. La portada y la contra portada. De copiel. Vale. Yo he elegido el rosa. Porque la tarta va a ser. Y rosa. Podéis coger la mint. Si queréis hacer la portada mint. En fin. O cualquier otro color. Que os vaya bien. En fin. Yo elegiría la mint o la rosa. Porque. Es lo que va a pegar. O la fucsia. Porque es lo que va a pegar. Con. Con nuestra tarta. Con nuestra caja. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. Con la pega. A pegar. Nuestra portada. Y nuestra contra portada. Muy importante. Tener muy muy limpia. La base. Que vayáis a. Apoyar la eco piel. ¿Por qué? Porque si os cae. Una gota de cola. Que haya. En la tabla. Eh. Luego es muy difícil. Quitarla. ¿De acuerdo? Así que. Se puede quitar. Si la limpias. Justo cuando te ha caído. Con toallitas húmedas. Pero. Ya te complicas la vida. Así que. Muy limpia. Vale. Yo. Que. Que pegamento utilizo. Utilizo. La block. Porque va. De verdad. Es una. Es fantástica. Sobre todo. Para esto. La eco piel. La pega. Como ninguna. Así que. A ver. Que usarla. Ya se me había quedado. Un pegotillo ahí. Vamos a ver. Necesitáis esto. Y sobre todo. Una plegadera. Yo utilizo. La de Marta Stiguar. De hueso. Porque me va fenomenal. Vosotras. Utilizáis la que tengáis. Evidentemente. Bueno. Vamos a empezar. Le pondremos cola. Muchas chicas. Lo que hacen es. Coger una brocha. Y a la cola. Extenderla. Yo. La verdad. Es que he probado así. Y la cola. Se la. Se la chupa toda. El cartón. Contracolado. Y luego. No se nota. Nada. No queda ninguna montañita. No queda nada. Así que. Nos ahorramos trabajo. A ver. Lo pegamos aquí. Sobre todo. Las manos limpias. Para que no. Suceda un desastre. Por el lado bonito. Vale. Apretamos fuerte. Le damos la vuelta. Vale. Que no quede ninguna burbuja. Luego las montañitas. Como ya os digo. La absorbe. El cartón. Así que no pasa nada. Pero sobre todo. Si es de aire. Hay que quitarla. Si se os ha. Queda algún pegote. Sobre todo. Quitarlo ahora. Veis que hay. Aquí. Se acaba de pegar. Al darle la vuelta. Quitarle la cola. Porque si no. Se os puede pegar. Y queda realmente mal. Vale. Vale. Ya lo tenemos pegadito. Ahora vamos a empezar. A pegar. Poniendo un poquito de cola. Y. Estiramos. Y pegamos. Estiramos. Y pegamos. Estiramos. Y pegamos. Cuidado con la esquina. Que no la vayáis a romper. Primero hacer la otra. La otra parte. Y con la plegadera. Nos vamos a ayudar. De acuerdo. Venga. Nos vamos a ayudar. Tiene que quedar. Estirando. 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 Que no queden montañitas. De acuerdo. Vamos a ayudarnos. Y que no queden montañitas. Vamos a ir poco a poco. Esto es. Una lucha constante. Para que no queden montañas. De acuerdo. De acuerdo. Veréis que al principio. Se os levanta un poquito. Porque bueno. La pega necesita su tiempo. Bueno. Poquito a poquito. De acuerdo. Sí. La verdad es que a mí me gusta empezar por este lado. Porque así le voy dando toda la vuelta. Vale. Empezar por este lado mejor. Porque la parte más difícil va a ser cuando vayamos. De la parte redonda a la parte recta. Así que. Vamos a ver. Me he dado cuenta justo cuando he puesto la cola. Pero bueno. No pasa nada. Todo tiene arreglo en el scrap. Vale. Poquito a poquito. Con paciencia. Eso sí. Para esto hace falta mucha paciencia. Si veis que os queda una montaña muy exagerada. Levantáis y volvéis a pegar. Vale. Pero es importante que no queden las montañitas. Venga. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Vamos. Con mucha paciencia. Estirando. 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 Con fuerza. Lo vais a lograr. Venga. Estirando. 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 Ahí. Con fuerza. Además. Este es el redondo. La parte redonda. Es la manera más difícil de forrar con eco piel. Una vez que tengáis esto dominado. Ya está. ¿Veis? Se va estirando. Se va estirando. Venga. Vamos a seguir. Otro poquito por aquí. Y. Venga. A estirar. A estirar. A estirar. Bueno. Venga. Vamos estirando. ¿Veis que queda esta parte muy lisa? Como. Después recortaré todo esto. Por eso no me estoy esforzando. ¿Veis? Por eso no me estoy esforzando. En esta parte de aquí. Porque lo voy a cortar como a 7 milímetros. ¿De acuerdo? Pero. Eso sí. Los 7 y 8 milímetros. Hay que estirarlo bien. Vamos a poner más cola. Y otra vez. Y otra vez. Lo mismo. Ponemos. Estiramos. Vamos. Estiramos. Y ahora con la plegadera. A estirar. Venga. Vamos. Vamos. Así con paciencia. Con mucha, mucha, mucha paciencia. ¿De acuerdo? Bueno. Pues de esta manera. Tenemos que ir dándole toda la vuelta. Yo lo voy a pasar rápido. Porque si no se haría eterno. Ya veis que se tarda lo suyo. ¿Vale? Esto es. Forrar con ecopieles. Paciencia. 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 Técnica y paciencia. Paciencia. Así que. Voy a seguir forrando. Mirad como queda. ¿Veis? Entonces. Esto. No pasa nada. De manera que cuando ponga. El papel encima. Lo que no tiene que haber. Es montañas. Que el papel. Quede luego. Feo. El papel. Tiene que quedar liso encima. Para eso. Necesito que no hayan montañas. Venga. Pues vamos a forrar. Todo el resto. Bueno. Forraremos hasta aquí. Para luego enseñaros. Como se forra la parte recta. ¿De acuerdo? Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a pegar del centro, ¿vale? Y esto nos tiene que quedar otra vez recto. Así que habría que hacer lo mismo. Vamos a ir dándole la vuelta, aquí le falta cola, y que no llegue tanto. A ver. Vale. Cuando ya quede un trocito de la vuelta, vamos a ir pegando, ya dándole la vuelta, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo quiero pegar de manera que vaya dando un giro, ¿vale? Para que no me quede montaña, también se podría pegar así, pero bueno, quedará esa montaña que a mí no me gusta especialmente. La vamos a ir pegando ya, girando. De manera que poquito a poquito la vamos a ir amoldando, ¿vale? Al giro de la esquina para que no quede montañas. Que queda montañas, la cortaremos la montaña, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Si os queda montaña, luego cortaremos esa montaña y ya está. ¿Vale? A ver. ¿Veis? Aquí me queda una montaña. Bueno, levanto y vuelvo, levanto y vuelvo, levanto y vuelvo. Y presiono, aprieto, 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 ¿vale? Aprieto y estiro con la plegadera. No sé si se ve bien, espero que sí. Para ir dando la vuelta. ¿De acuerdo? Aprieto y estiro, aprieto y estiro con la plegadera. Venga, y así lo vamos amoldando. ¿Veis? Aquí me ha quedado una buena montaña. Una muy buena montaña. Bueno, no pasa nada, luego la cortaremos. No pasa nada. Aquí me ha quedado una buena, ¿eh? Pero buena, buena. Bueno, no pasa nada. Y ahora le voy dando un poco la vuelta. No sé si se ve bien lo que estoy haciendo. Se vuelve un poquito flexible y la podemos ir girando para el sitio donde nos vaya bien. Aquí va a quedar un poquito levantado. Ahí, como vamos a recortar por aquí, ya me va bien. Venga, así. Por el otro lado. La misma lucha. ¿Vale? Abrimos un poquito. Y ahora empezamos a luchar igual. Porque esto es una lucha. He echado demasiada cola, pero bueno. Y ahora a luchar con esto. Voy girando. Voy girando un poquito. Cuando veamos que esté más flexible. La vamos girando un poquito. ¿Vale? Y la vamos adaptando. Así. ¡Venga! 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 Lo que hacemos es que lo cortamos, ¿de acuerdo? Y así, ¿veis? Así ya no quedará montaña. Pero evitad esto si podéis. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Cortar todo el sobrante. ¿Vale? Vamos a cortar el sobrante. Todo lo que sobra, bueno. Se llevará un poquito de cartón. No pasa nada, ¿de acuerdo? Porque luego no se va a ver. Lo único que no queda en montaña. Ya está. Ya está. ¿De acuerdo? Y seguimos. Cortando el sobrante. Sobre todo no vayáis a cortar más de lo que toca. Pero entonces sí que sería un problema. ¿Veis? A esto me refería que esto no iba a importar. Así. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? Esto no importa que quede feo. Irá tapado. ¿De acuerdo? Lo único que no se os haya llevado tanto cartón como para hacer montañitas. Si os ha pasado eso, tendréis que lijarlo un poquito, quitarle las montañitas. ¿De acuerdo? Para que no se vean después en el papel. Bueno. Cuando ya tenemos las dos, las dejamos reservadas con mucho cuidado en un sitio donde no se puedan manchar. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer el lomo. ¿Qué necesitamos para el lomo? Necesitaremos hacer dos tiras como esta. Ahora os explico cómo se hace. ¿Vale? Y tres como esta. Que ahora os explico también cómo se hace. ¿Vale? Yo ya las tengo hechas, pero os voy a explicar cómo se hace. Haciendo una para que la veáis. Será de papel decorado. Este yo me lo he cogido azul porque me ha gustado simplemente. ¿Vale? a ver cuánto hace. Como unos 16 centímetros. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que tendréis que cortar una pieza antes de nada. Tenéis que cortar una pieza de ancho de 4,5 centímetros. Y. A ver. Y. A ver. De largo lo que hace vuestro lomo. ¿Lo veis? Lo que hace vuestro lomo. Es lo que hace. De largo. 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 la segunda pieza con papel dorado o sea con cartulina dorada en mi caso es de alberto juárez pero vosotras la que consigáis vale de 0 con 707 centímetros o sea 7 milímetros vale y la siguiente también de papel decorado de la colección de 5 milímetros de acuerdo qué haremos pues tendremos que pegar la dorada sobre la más ancha vale dejando centradita sobre la más ancha que se tiene que ver un borde por arriba y otro por abajo lo veis se tienen que ver los bordes por los dos lados los cantos de acuerdo y de la misma manera cuando ya tengamos esta pegada pegaremos encima la más pequeñita encima de la dorada de acuerdo así que se verá canto decorado canto dorado y dirá decorada de acuerdo vamos a pegar la dorada la doradita la pegaremos encima de centradita de la decorada más grande vale bien centrada y la pegamos y ahora la decorada pequeñita de medio centímetro la pegamos la pegadera centradita encima de la dorada tiene que quedar de esta manera veis así vale este bote de aguja va muy muy bien para los detalles vale se puede encontrar en montones de sitios en tiendas online como detallisorvallo o en alispes le pongo un alfiler para que no se me seque la punta y el pegamento es el mismo yo le he puesto el mismo vale que estoy usando la blog vale ahora con eco piel un trozo de eco piel voy a centrar vale mi trozo de cartulina o de cartón este cartón no cartulina tiene que ser finito y luego lo tenemos que poder doblar no es cartón contra colado lo centraremos lo centraremos tiene que quedar tres y medio por un lado tres y medio por el otro y tres centímetros por cada uno de los lados vale o si en vez de tres y medio veréis tres es igual ya está bien vale de acuerdo vamos a pegar nuestro trocito de cuatro centímetros y medio por el largo del lomo vale lo vamos a pegar este lado y este lado lo pegaremos de esta manera solo en el cartón de acuerdo solo la parte del cartón vamos a pegar pegamos esta parte pegamos esta parte pegamos esta parte pegamos esta parte así de esta manera así de esta manera cuidado no cortéis por debajo que no vayáis a cortar la ecopiel por abajo cortaremos así, de esta manera ¿de acuerdo? así en los cuatro lados para que luego cuando lo peguemos no haga tanto bulto cortamos los cuatro con mucho cuidado sobre todo en no perforar la parte de abajo ¿de acuerdo? porque es fácil perforarla y eso sería muy malo luego tendríais que hacer ahí un apaño y mejor ir con cuidado bueno ahora vamos a pegar esta solapita que queda la vamos a pegar ¿vale? vamos a pegar bien ahí con cuidado de no manchar la ecopiel con la cola ahí y esta ahí ¿vale? aquí se me ha ido un poco de cola voy a limpiarlo antes de que se me ensucie vale estos dos lados lo mismo un poquito de cola se pega veis que la ecopiel se trabaja súper súper bien porque es muy finita y muy flexible y el otro trocito y queda así ya tenemos nuestra pieza ¿de acuerdo? así vale pues ahora lo que tenemos que hacer es pegar hay que me faltan las piezas explicaros cómo se hacen las piezas vale esto lo reservamos ¿vale? y ahora vamos a hacer estas piezas estas piezas miden son también de ecopiel ¿vale? y miden 5 por lo que hace de alto el lomo ¿vale? nuestra pieza de cartón 5 por lo que hace la misma altura ¿vale? tenemos que hacer 3 de esa medida y luego 2 que harán 3 centímetros a ver sí 3 centímetros por también lo que hace esa altura ¿de acuerdo? pues venga cuando ya las tengáis vamos a ir pegando por la parte bonita de la ecopiel vamos a pegar nuestras tiras centradas y que sobre lo mismo por arriba más o menos lo mismo por arriba que por abajo ¿de acuerdo? pero solo en la parte de la ecopiel ¿de acuerdo? o sea vamos a ver bien centrada ¿vale? más o menos tampoco lo miráis que no hace falta ¿vale? tiene que quedar ahí pegado de esta manera de esta manera haremos las 3 grandes los 3 trozos grandes de esta manera con los 3 trozos más grandes que hemos hecho de estos ahora os enseño a hacer los pequeñitos pero primero vamos a hacer estos 3 grandes seguimos pegando las tiras centradas en la ecopiel de esta manera vamos a ver pegamos la siguiente ¿vale? uff cuánta cola la he puesto bueno de esta manera así cuando ya tengamos los 3 los reservamos y ahora vamos con las tiras pequeñitas las tiras pequeñitas hacen solo irá en la parte dorada y la parte decorada la misma que la pequeñita de la grande ¿de acuerdo? será las dos últimas pero esta vez la dorada medirá 5 milímetros ¿vale? la parte dorada se ve aquí un poquito mide 5 milímetros y la parte que teníamos del estampado final del más pequeñito en estas medirán 3 milímetros ¿vale? y lo pegaremos como habíamos hecho antes ¿de acuerdo? cuando tengáis las dos estas irán en el filo ya no la centraremos la pondremos en el filito en el filo de esta manera ¿de acuerdo? pues vamos a pegarla vamos a pegar igual que hemos hecho con las otras pero en el filo bien en el filo a ver y que quede centrada igual que las otras así ¿vale? si no os queda en el filo luego cortáis el sobrante y ya está ¿de acuerdo? tiene que quedar así las dos ¿de acuerdo? bien pegado y vamos a pegar la otra así se pega también en el filo ahí en el filo ¿veis? bien ya tenemos todas las a ver volvemos a coger nuestra pieza que habíamos reservado esta ¿de acuerdo? y vamos a pegar vamos a doblar la solapa sin pegar una de las alas la doblamos hacia abajo y con las que acabamos de hacer tenemos que pegar solo la parte de la tira solamente esa parte al filo al filo al filito ¿de acuerdo? a ese filito con la solapa hacia adentro ¿de acuerdo? pues venga vamos a pegarlo vamos a pegar solo la parte de la tirita ¿vale? doblamos la solapa y la pegamos en el filo de manera que quede completamente encima así ¿vale? de esta manera a ver que estaba fuera de plan y no me había dado cuenta ¿vale? esto se me cola si veáis se lo quitáis ¿de acuerdo? y tiene que quedar de esta manera ¿veis? pegadito y con la solapita hacia adentro la solapa como solo hemos pegado la tira la solapa tiene que quedar suelta ¿vale? ahora empezamos con las grandes que hemos hecho ¿qué haremos? pues pegaremos justo al lado de esta manera a ver solo la parte de la tira le pondremos pega ¿vale? levantamos la solapa y pegamos justo al lado ¿de acuerdo? pegaremos justo al lado contragamos que esté bien pegado todo bien a ver y justo al ladito ¿eh? justo al lado retamos bien para que no quede demasiado espacio entre una y otra ¿de acuerdo? y quedará así ¿veis? queda así con esta suelta también pues ahora con la siguiente hacemos lo mismo vamos a pegar solo la parte de la tira ¿vale? la vamos a pegar al lado levantamos la solapa ¿vale? y la pegamos justo al lado la pegamos y tiene que ir justo al lado lo más apretada posible ¿de acuerdo? de esta manera esperamos a que se seque para que no se separen y pegamos la siguiente aquí me ha quedado un poquito suelto pues pego primero pego esto que si no luego ya no puedo ¿de acuerdo? a ver vale y ahora pego la siguiente tira ¿vale? levanto la solapa y pego justo al lado ¿vale? pego bien hacia la tira para que no quede espacio queda un mínimo porque claro el espacio que ocupa la ecopiel pues tiene que ocupar evidentemente pero es mínimo ¿de acuerdo? vamos a esperar a que se seque bien que se seque bien ¿de acuerdo? vale y ahora ya me queda el espacio justo para poner la última la última se pone al revés que la primera se vuelve a poner se levanta la solapa levantamos esto y pondremos pega solo en la tira y la pegaremos de esta manera ¿vale? con la solapita hacia adentro ¿de acuerdo? la solapa hacia adentro pues venga ponemos la pega así que me lo han pegado y ahora levantamos levantamos la solapa y pegamos ¿vale? pegamos y apretamos para que no quede que quede el menor espacio posible ¿de acuerdo? así vamos a que se pegue bien esto sí que tiene que quedar muy muy bien pegado ¿de acuerdo? vale abrimos la lapa ¿de acuerdo? y ha quedado perfecto para las otras cuatro hojas ya tenemos casi la encuadernación ¿vale? ¿qué hacemos? ahora de estas partes nos ha sobrado demasiado tiene que sobrar como con tres centímetros que sobre dos y medio tres suficiente porque esto es solo para que dé la vuelta a ver esto es para que dé la vuelta nada más entonces ¿cómo haremos? pues esto tiene que dar la vuelta para cuidadito ir dando la vuelta poco a poco a ver si lo puedes ver para que no se raje el papel porque se os podría rajar el papel de arriba ¿de acuerdo? si se os baja le ponéis un poquito de cola lo pegáis bien y ya está y lo pegaremos al otro lado ¿de acuerdo? lo pegaremos así lo pegaremos de esta manera y así haremos con todos ¿de acuerdo? así con todos tiene que quedar pegado detrás así pues venga a pegarlos todos poquito a poco con paciencia y a pegarlos todos vale nos tiene que quedar así ¿de acuerdo? así ¿veis? con las solapitas abiertas y sueltas ¿vale? para nuestras cuatro hojas vale vamos a reservar esto y ahora vamos a cortar una pieza que mida 5 centímetros de ancho por lo que os mide las tiras ¿veis? lo mismo que os mide las tiras ¿de acuerdo? ¿lo veis? ¿lo veis? cuando tengáis la pieza de cartón contracolado vais a cortar una pieza de copiel ¿vale? y la vais a pegar centrada centrada que sobran 3 centímetros por cada lado y como dos y medio sí dos y medio o tres por arriba y por abajo la vamos a forrar pegando arriba y abajo en el cartón vale así me he olvidado de pegar bueno se pega ahora vale ¿no? bien pegado, estirando para que no quede ninguna burbuja y pegamos estirando bien ahora vamos a cortar en diagonal dejando medio centímetro aquí y cortamos en diagonal por la parte solo de dentro ¿vale? hasta el cartón para que nos quede así ¿de acuerdo? ¿veis? solo por la parte de dentro ¿eh? venga pues con las cuatro así así y así vale y ahora esas partes ¿vale? las vamos a pegar con cuidado de no manchar la ecopiel por fuera así los pegotes de las manos esto va a quedar por dentro no se va a ver lo importante es que no se quede ningún pegote por fuera me quito la cola que se me ha pegado los dedos vale vamos a seguir bueno si fuera un directo interactuaría un poquito más con vosotras pero como es grabación de todas maneras me encantará leeros si me ponéis alguna cosita porque es mi primer tutorial así grande grande por eso estoy tan concentrada y tan seria en realidad no soy tan seria pero quiero concentrarme mucho para que no tener fallos porque si me empiezo a explicar cosas no me concentro y luego pasa lo que pasa bueno por aquí por la parte de dentro está quedando una marranada pero luego no se va a ver ¿vale? se me está pegando la cola a los dedos vale pero por fuera tiene que quedar bien lisito sin cola ni nada ¿de acuerdo? toda la mesa como ya os he dicho siempre limpia porque cualquier trocito se va a pegar y y y Así, bueno, ya lo tenemos pegado, vale, bien, ya lo tenemos pegado por el otro lado Está bien Ahora es el momento de hacer un agujerito y poner un eyelet y hacer, si queréis poner un tassel o queréis poner algo, es el momento de centrado hacerlo Porque después ya no se podrá, vale, bueno, sí, después aún vamos a pegarlo primero a las tapas y luego miraremos de hacer Porque si no nos molestará el tassel dando vueltas por ahí Vamos a ver Pues vamos a ir con las tapas La que esté mejor, se haya quedado más lisita, sin pegotitos ni nada, dejarla para la contraportada, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pondremos pegamento Vale, entramos y pegamos de esta manera, así De acuerdo Así Venga Pegamos de esta manera Y comprobamos que quede bien, que quede perfecto Vale, y dejemos que se pegue bien, bien Y hacemos lo mismo con el otro lado Vale El otro lado Levantamos la solapa Entramos Y lo pegaremos de esta manera ¿De acuerdo? Así Así que Entramos Entramos Y bajamos la solapa Y lo pegamos Y lo pegamos Así Así Que se nos pegue bien Levantamos para ver que está bien Está perfecto Igual Igual Bien Un puntadito Ahí ya está Bien pegado Así Bien Ahora Ahora sí que es Cuando tendríamos que poner El EILET ¿De acuerdo? Así que Voy a por EILET Y vamos a poner Un tassel Siempre Un tassel Que no sea muy gordo Porque si no Acordaros Que tiene que ir dentro de una caja Y si no No cabría Bueno pues Teniendo en cuenta Que esta sea La portada Le voy a hacer Centrado Un agujerito Vale Para Poder ponerle Un trozo Un trozo De No demasiado grande Le tiene que colgar Así Porque Luego le pondré Las galletitas Vale Colgando Que estas galletitas Enseño a hacerlas En otro tutorial ¿De acuerdo? Y Vamos a poner Pasarlo por aquí Si es que puedo Así Vale Vale Ahí Le pongo El agujer Y Vamos a Y Si es que Quede bien Ahí Le cortamos El sobrante Y Y Ya tenemos Aquí El cordoncito Para poner una anillita Y poner Las galletitas ¿De acuerdo? Pero Las voy a reservar Porque Para trabajar Todo ese bulto aquí No me No me gusta nada Así que eso Lo haremos después De momento Lo que teníamos que hacer Ya lo hemos hecho Vale Vale Ahora Vamos a Poner Ya Nuestra Parte de hojas Esto irá Aquí De acuerdo Así que Vamos a pegar Esta parte De aquí Vamos a pegar Vamos a centrar Vamos a centrar Vamos a centrar Vamos a centrar Bien En la parte De nuestro cartón Y la vamos a pegar La parte De la parte Del ala Que ya teníamos Hecha Aquí Aquí Vamos a centrar Aquí Vamos a centrar Aquí Aquí Así Vamos a centrar Vamos a centrar Vamos a esperar Hasta que se seque Muy bien Porque si no Se nos mueve Podría mover Y no queremos Que se nos mueva Vale Ahora Comprobamos que esto ¿Veis? Perfecto Vale Tiene la movilidad Que tiene que tener Perfecto Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a Poner las hojas En medio De acuerdo Por si se nos cayera Alguna gotita Que no nos perjudicara La hoja forrada De acuerdo Así que Cogemos nuestras hojas De cartón contra colado Y vamos a pegar De esta manera A ver Separamos Las La primera De las De las doble alas La abrimos Metemos Pero no hasta el fondo Hasta donde podamos ¿Vale? Centrado ¿De acuerdo? Y vamos a pegar Primero una Y luego la otra Venga Pegamos Primero una De acuerdo Así Y pegado Con paciencia Porque si no Se os despegará Si no lo dejáis sacar Se os despegará ¿De acuerdo? O sea que un poquito De paciencia Con esto Y ahora Por el otro lado Pegamos en el ala De dentro Parte de dentro Tenemos cola Y pegamos ¿Vale? Y pegamos Así ¿De acuerdo? Así Así Ahora La siguiente ¿Vale? Así haremos Con las otras tres ¿Vale? Así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este tutorial, la segunda parte, haremos el resto. Vamos a forrar por dentro de los trozos que ya teníamos previamente recortados. ¿Veis? Porque decía yo que tenía que ser un pelín más pequeñitos. Los vamos a pegar así. Tiene que sobrar, ¿veis? Un poquito, un pelín. ¿Vale? Pues vamos a forrarlos. Portada y contraportada por dentro. Vamos a forrarlos por dentro. La cortada y la contraportada. Centrándolo bien. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así. Que quede bien recto por aquí. Presionando un poquito aquí. Para que quede bien pegadito en las esquinas. ¿De acuerdo? Teniendo cuidado con que no sobresalga la cola. Y... Y... Por eso no tenía que hacer montañitas. Porque ahora si no, el papel no quedaría liso. Encima. Quedaría todo... Pues eso, con montaña. Y eso queda muy feo. ¿De acuerdo? Así. De acuerdo. Vamos muy bien, muy bien. Así. A ver si. ¿Vale? De esta manera. Y la contraportada. Por dentro. Haremos exactamente lo mismo. ¡Vale! pues hasta aquí el tutorial de hoy ya tenemos montado el álbum y el próximo día será poner el papel a las hojas y decorar si os ha gustado darme un like darle a la campanita para ver los siguientes y muchas gracias por estar aquí, por aguantar y hasta pronto